Se está iniciando en algunos estados, aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno. ¿Nos escuchas, Claudia? Sí, sí la escuchamos, señor presidente. A ver, ¿qué nos puedes informar? Está también contigo. El secretario de Marina, el almirante Ojeda. Así es, le voy a dar la palabra primero al almirante secretario y después informamos aquí, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Nos encontramos aquí en el Centro de Estudios Navales de las Ciencias, aquí en la Secretaría de Marina. Vamos a iniciar hoy, el día de hoy, la vacunación para profesores. Nos acompaña aquí la doctora Claudia Sheinbaum y la delegada de los programas sociales, delegada estatal de los programas sociales. Le voy a pasar la palabra a la doctora Claudia para que nos dé los pormenores de esta vacunación que inicia el día de hoy. Muchas gracias, almirante. Estamos aquí con Cristina Cruz, la delegada del Bienestar en la ciudad, el almirante secretario. Son ocho sedes en donde se van a vacunar a todo el personal educativo. Son cerca de 354 mil personas que se van a vacunar en estas ocho sedes. Y además, si me permite informar, tenemos ya de adultos mayores, 1.1 millones de personas que han sido vacunadas con segunda dosis. Nos queda una parte. Y de 50 a 59 años, cerca del 24 por ciento de la población ya ha sido vacunada. Y el día de mañana continuamos en otras sedes, también con 50 a 59. Y el día de hoy aquí en Censis Marina, si nos permite, pues vamos aquí nuestras compañeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son quienes se están vacunando. Se va a vacunar Iris, que es colega de la Facultad de Ciencias de la UNAM y que va a recibir la primera vacuna para profesores aquí en la Ciudad de México. Hola, buen día. ¿Muestra vacunita? Voy a hacer la aplicación. ¿Lo tienes? Y muestro. Muchas gracias, señor presidente. La vacunación es del día de hoy al sábado para el personal educativo. Son ocho sedes para todos aquellos que son parte de este padrón, vacunación.cdmx.gob.mx, para que puedan bajar su registro y poderse vacunar de manera muy ágil. Muchas gracias. Y gracias, presidente, por estas vacunas. Muchas felicidades a la maestra de la Facultad de Ciencias, muchas felicidades a todas las maestras, a los maestros, a las enfermeras, a todo el personal médico, a Cristina, que es la coordinadora de bienestar en la Ciudad de México, al almirante Ojeda. Claudia, muchas gracias. Hay que ir pensando que si se termina en esta semana, como puede hacerse, si se termina de vacunar a todos los maestros, maestras, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas en la ciudad, sí podríamos en la segunda semana de junio, en la segunda semana de junio, es decir, después de la vacuna, hay que esperar para que tenga efecto y preparar también las instalaciones educativas en la ciudad. Sería muy bueno que para la segunda semana de junio se reiniciaran las clases en la ciudad para terminar el curso, el ciclo escolar, terminar en julio, pero tener un mes cuando menos de clases presenciales para regularizar, para poner al día a todos los estudiantes. Desde luego es una propuesta respetuosa, tiene que ser mediante un acuerdo, un consenso con madres, padres de familia, maestras, maestros, los directivos de las escuelas, tanto escuelas públicas como escuelas privadas, pero sí sería muy importante el regreso a clases en la ciudad y en la ciudad y en todo el país. No sé tú qué opinas. Estoy totalmente de acuerdo, presidente. Les informo, le informo también que estamos en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, con las universidades públicas y privadas, escuelas de educación media superior, para que ya en el momento que pasen 15 días después de la vacunación podamos iniciar el regreso a clases. Le informo también que junto con las 16 alcaldías de la ciudad, padres y madres de familia y la Secretaría de Educación Pública y el gobierno de la ciudad, estamos ya preparando todas las escuelas públicas, estamos limpiando, dándoles mantenimiento mayor, menor, para que estén en las mejores condiciones para este próximo regreso a clases. Y por supuesto en diálogo con todos los maestros, maestras y todas las instituciones de educación. Muy bien, pues muchas gracias. Adiós, adiós. Gracias. Bravo, Iris.